La Osa Laika En un cierto país había una mamá osa llamada Laika, con dos hijitas. Un día Laika salió de casa sin avisar, dejando a sus dos hijitas solitas. De pronto, llegó una persona, las metió en una bolsa y se las llevó rápidamente de ahí. Minutos después, llegó la mamá osa Laika y se asustó mucho. Se encontró con un humano alto, se puso enfrente y le gruñó muy muy fuerte. La osa se llevó a sus dos hijitas y las empezó a cuidar más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!